Buenos días a toda la audiencia de FM Velasco. Mi nombre es Andrea Núñez Delgado, soy licenciada en nutrición y magistra en salud materno-infantil. Antes que nada, quiero darles las gracias a esta emisora por brindarme este espacio para hablar sobre algo importante y brindar algunos consejos sobre nutrición frente a la cuarentena por el COVID-19. En estos días en que no podemos salir de la casa, hay una serie de recomendaciones en cuanto a la alimentación que adquieren especial importancia para mantener un buen estado de salud. Hay muchas personas que durante la cuarentena vi o que están consumiendo comida de más, comida que no es sana, ¿sí? Por lo cual vamos a brindar algunos consejos para toda la comunidad para que puedan tener una alimentación nutritiva con los nutrientes adecuados, hidratos de carbono, proteínas, grasas de buena calidad, vitaminas, minerales, sin caer en comidas chatarra, en comidas ricas en grasa, en azúcar, en sal, ¿sí? Primero y principal, vamos a hablar sobre los horarios de las comidas. Es importante que mantengamos los horarios de las comidas similar a los que teníamos antes de la cuarentena. Tratar en lo posible de hacer un desayuno, almuerzo, merienda, cena, porque esa línea de tiempo que yo voy a tener durante el día para las comidas, a mí me ayuda bastante al metabolismo, al tránsito intestinal, me ayuda a regular el apetito y por ende me ayuda con el peso corporal, a no levantar peso, ¿sí? Por otro lado, también para evitar el aumento de peso durante esta cuarentena en la que estamos un poco quietos, es importante la actividad física. Y para eso contamos hoy en día con la tecnología. Si vamos a Instagram, a Facebook, a YouTube, podemos encontrar rutinas sencillas de ejercicios que podemos hacer en la casa sin romper la cuarentena y con elementos que también se encuentran en el propio hogar, ¿sí? Este, por otro lado, es importante cumplir con las horas de sueño, ¿sí? Tratar de, como al igual que los horarios de las comidas, mantener horarios en cuanto a las horas de sueño, no acostarse muy tarde para levantarse tarde, sino que sean lo más similar a lo que teníamos, a lo que hacíamos antes, ¿sí? Porque el sueño refuerza el sistema inmune, también mejora el metabolismo, ayuda a la saciedad, a la regulación del apetito y eso también evita que nosotros aumentemos de peso. Por otro lado, la exposición al sol, ¿sí? Y me preguntarán por qué. Este, cuando nos exponemos al sol, sintetizamos una hormona que se denomina serotonina, la cual es la hormona vital, es la hormona del humor, de la felicidad, que nos va a ayudar bastante durante esta cuarentena, ¿sí? Y, aparte, también me ayuda con el tema del sueño. Y, por otro lado, la exposición al sol, me ayuda a sintetizar vitamina D, que nos encuentra en los alimentos, en algunos alimentos, y lo cual favorece mi salud ósea, hace mis huesos fuertes. Y, por otro lado, también ayuda al sistema inmune y a mi ánimo, ¿sí? Es decir, que una persona que ha cambiado durante esta cuarentena los horarios de las comidas, no se expone al sol, no duerme bien, no hace actividad física, lo que pasa es que mi sistema se descompensa y se debilita, no tengo el sistema inmune fuerte y no es lo que queremos en esta etapa que estamos pasando ahora. El sistema inmune debe estar reforzado y para eso es importante la alimentación y todos estos consejitos que yo les estoy dando. Por otra parte, es importante que evitemos el picoteo entre comidas, ¿sí? Que muchas veces lo estamos haciendo, lo hacemos a veces por ansiedad, por aburrimiento, tratar de evitar ese picoteo a deshora, ¿sí? Por eso es importante tener horarios regulares en las comidas, porque evitamos el picoteo. El picoteo generalmente nosotros lo hacemos con alimentos que no son nutritivos, que son ricos en grasa, que son ricos en azúcar, que son ricos en sal. Tenemos que tratar de reemplazarlos, en todo caso, si tengo hambre a deshora, por un alimento que sí sea nutritivo, por alguna fruta fresca, alguna fruta seca, algún yogur. Y este consejo va sobre todo para los padres, para que eduquen a sus hijos ya de chiquititos con estos consejitos que me van a ayudar que cuando sean más grandes no me estén pidiendo ningún tipo de snack o alimentos que no favorecen su crecimiento. Por otro lado, al disminuir nosotros la actividad por no estar yendo a trabajar o porque nos movemos menos, ya sale a hacer las compras solamente una persona de la familia y demás, estamos gastando una cantidad de calorías menor a lo que gastábamos antes. Entonces, lo que se recomienda o lo que yo recomiendo es que de mi plato, si yo antes me servía un plato completo, tratar de servir tres cuartos de plato, disminuir un poquitito la cantidad de alimento que tiene mi plato para disminuir las calorías también de lo que como y que sean acorde a la actividad física que yo tengo. Porque al no estar haciendo mucha actividad física, al no estarme moviendo demasiado, entonces tampoco estoy haciendo un gasto calórico excesivo, digamos. Por otro lado, es importante, y esto es para que lo anoten, la lista de alimentos que debería comprar cuando saldo. Nosotros sabemos que vivimos en un lugar en donde la disponibilidad de alimentos, así como los precios, son muy diferentes a los que conseguimos en capital. Y por el tema de la cuarentena sabemos que no podemos viajar, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de hacer un listado de los alimentos esenciales, que yo ahora les voy a decir, para tenerlos en la casa ante cualquier emergencia o para consumirlos todos los días. Por ejemplo, no me tienen que faltar aquellos alimentos que son no perecederos, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es legumbres, que son ricas en hierro, que son ricas en fibra, lo que son pastas secas, arroz. Entonces, en lo posible, si se llega a conseguir integrales, mejor. Y si no, no hay problema, ¿sí? Se comen lo que encontramos. Dentro de los cereales, también serían buenos para los chicos, o bueno, para la gente grande que consume, copos de cereal, pero también lo posible, si conseguimos integrales y sin azúcar, mucho mejor. En cuanto a los alimentos frescos, leche, yogur y queso, lo posible, no deberían faltar, porque son alimentos esenciales, sobre todo para los niños. No importa si es entero o descremado, porque yo priorizo el calcio, ¿sí? Entonces, esos lácteos deberíamos tratar de incorporarlos en la alimentación, en, digamos, en la compra diaria o semanal que uno hace. Huevos, es muy importante tener huevos, ricos en proteínas, en algunas vitaminas. Las carnes de todo tipo, carne de vaca, carne de pollo, pescado, conejo, cerdo, cualquier tipo de carne, ¿sí? Este, y por último, tratar en lo posible de que todos estos alimentos, la forma de cocción no sea la fritura. Puede ser de todo tipo, asado a la parrilla, a la sartén, las verduras, este, que no les hables recién, pero las verduras también son muy importantes, las verduras y las frutas. Tratar de evitar la fritura de todas formas, ¿sí? En cuanto a las verduras y las frutas, esto es muy importante porque son las principales fuentes de vitaminas y minerales que nos hacen falta. Tratar de elegir las de estación, ¿sí? Porque son más económicas y son más ricas en vitaminas y minerales que son los que favorecen el sistema inmunológico también, ¿sí? Y en cuanto a la hidratación, el último consejito que les doy ya, tratar de que sea agua, ¿sí? Agua potable, agua mineral o agua hervida, agua con gas, es decir, soda, o alguna agua que ustedes la quieran saborizar, con manzanilla, con jengibre, con algún cítrico, ¿sí? Pero tratar de evitar todo lo que son gaseosas, jugos, bebidas alcohólicas, ese dinero que nosotros gastamos ahí, lo podemos aprovechar para la compra de alimentos que sí tienen nutrientes y favorecemos a la economía de la familia. Por último, y para cerrar esto y no hacerlo tan largo y tan aburrido, este, lo que les recomiendo es que disfruten, ahora que se puede, comer todos en familia, disfruten, compartan, traten de apagar la tele, la computadora, todo aquello que, que nos llame la atención, que no sea la comida, disfruten la comida, saboreen, huelan y demás. Y como dice todo el mundo, y yo también se los digo, lávense bien las manos, a esto yo les sumo, que higienicen muy bien los alimentos una vez que los compren y los lleven a la casa y quédate en tu casa, que es la mejor manera de cuidarnos a todos. Gracias. 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 Gracias.